Los diagnósticos de niños con autismo y con síndrome de Down se han venido incrementando en el país. Estos carecen de oportunidades para desarrollarse futbolísticamente. Es por ello que la Escuela de Talentos Arturo Garita les está brindando una oportunidad, ya que están impartiendo clases de fútbol los fines de semana. Como Escuela de Talentos Arturo Garita y en alianza con Zona Deportiva, creamos un programa para niños con autismo y niños con síndrome de Down para que ellos puedan entrenar con seguridad, con tranquilidad, en un ambiente sano para ellos y dándoles la oportunidad que no la tienen con ninguna otra escuela de fútbol aquí en Nicaragua. Entonces se creó el programa FUTDOWN, que es hecho para niños con síndrome de Down, y FUTISMO, que es para niños con autismo. Las clases se están otorgando allá en Zona Deportiva Galería los sábados de 9 a 10 de la mañana y en Zona Deportiva Linda Vista los domingos de 9 a 10 de la mañana síndrome de Down y de 10 a 11 niños con autismo. El diagnóstico se ha ido incrementando en nuestro país y el punto es que ellos no tienen las oportunidades que tienen los otros niños ya de poderse desarrollar futbolísticamente. Ahí es donde nosotros entramos para que ellos puedan hacerlo completamente gratis. Asimismo, dio a conocer el cuido que se le da al momento de practicar el deporte. Con ellos es un entrenamiento totalmente diferente con niños neurotípicos. El entrenamiento que se les da a ellos es trabajo sencillo, de un punto A a un punto B, dominar pelota, conducción de balón, cosas así. Pero más que todo la idea es que ellos se diviertan y pasen un momento sano y que extiendan sus pulmones, su corazón y que ellos hagan ejercicio. Últimamente hay tantas organizaciones que trabajan con niños con autismo, con síndrome de Down. Nosotros no estamos sumando a ellas, pues hacían un trabajo que ellos no hacen, pues ellos trabajan mucho la parte física, psicomotor y todo eso, pero nosotros también estamos trabajando la parte donde ellos también se puedan divertir. Porque ellos son niños normales, igual que los otros. Ahorita con síndrome de Down tenemos 15 niños y 28 por ahí con autismo. Noticias 12, Darlen Tellez.